¡Suscríbete al canal! Este me costó $6, $5.98 Y esta otra me costó $5, o sea $4.98 Entonces bueno, pues vamos a estarlas abriendo Y vamos a ver exactamente que vienen Las compré porque se ve que venían ponis Ya saben que me gustan los My Little Ponies, sobre todo los antiguos Y se ve que vienen varios Así que por eso fue que compré estas Aunque realmente les subieron el precio Porque normalmente no costaban tanto Pero bueno, viene My Little Pony Así que pues, veamos cuáles vienen Y bueno, el primero que viene Es este Y es uno de los So Soft My Little Pony Está bien bonito, es de estos que son como Suavecitos, este es antiguo de los ochentas Y está bien bonito, vean Es este, trae como cupcakes En su cutie mark, son cupcakes Pastelitos Viene este otro que necesita Una buena limpiada, bueno de hecho todos necesitan Una buena limpiada porque están súper sucios Pero ya limpiándolos van a quedar súper bien Este me encanta que trae el cabello todavía muy bien cuidado Este trae estos ¿Cómo se les llaman? Esos como pinwheels En inglés es pinwheels Son unos que parecen como maniquitos Y los pones afuera y vuelan con el aire y dan vuelta ¿Trae eso? No sé cómo se llaman en español En inglés es pinwheel Pero vean, está bien bonito Este es un Un como tipo unicornio Tiene su cuernito de unicornio O sea, este está súper bonito Y luego viene también Este otro que Viene siendo También de los antiguos Este es de 1982 Y este tiene La forma de los pies así juntos Estos fueron de los primeros Primeros que salieron Y bueno, es este Trae como florecitas de cutie mark Este sí vino anchadito No sé si eso se le vaya a quitar Bueno, pero espero que sí Pero pues sí, es este Este es del 82 Súper antiguo Y viene este Que este es un fakey Este es un Este De Remco De 1982 O sea, también es antiguo Es un pony De imitación De esa época Pues ya que salieron esos Después pues obviamente Otras marcas Empezaron a sacarlos de ellos también Pero sí Este viene siendo Un pony antiguo De la marca de Remco De 1982 Y el último Que viene en esta bolsita Es este Y este viene siendo Blanco Y trae como unos Este Como Como florecitas Con brillo Su pelito azul Y acá tiene un poquito De blanco Este es muy bonito Este también es como Un tipo unicornio Tiene su cuernito Very cute Está muy bonito So vinieron Uno, dos, tres, cuatro Cinco ponies Y los cinco son antiguos Y bueno Ahora vamos con Esta otra bolsita Porque también se ve que vienen Más ponies Así que bueno Vamos a estarla abriendo Y bueno El primer pony Que viene es este Y a ver Vamos a ver Creo que necesita filas Sí necesita filas Porque no quiere hacer Absolutamente nada Pero bueno Este vean Tiene como su cuernito Aquí Es así Pero es de como Tipo robot Como un pony robot Aquí trae el botoncito Pues bueno Viene este Y viene otro más Igualito O vienen dos Y este tampoco No trae pilas Pero vienen dos Exactamente iguales Vean eso Vamos a ponerlos acá Pero si vienen dos Dos unicornios Y vean Traen corazoncitos Y así Están muy bonitos Very cute Viene este Que este Es bastante obvio Que es uno de imitación Está bonito también Pero Este Nada más dice Made in China Esto no dice así Como que cierta marca Nada más dice Made in China Pero es así En rosa Y trae su cutie mark Es como una nube Con una luna Es que ir para Viene una Como tipo Kelly De las nuevas Una niña de Barbie Pero vean Trae su mano dañada No sé si eso Se lo puede arreglar Porque eso sí Está como que Masticada completamente Pero vamos a intentarlo Pero bueno Es esta Viene este Vean este Que bonito Este es un My Little Pony De los antiguos también Y este bueno Trae un dientito Vean Trae su dientito Y este Viene siendo como un Pegasus Trae sus alitas Y su cutie mark Viene siendo una Pelota Como para el mar Como una beach ball Y el último De esta bolsita Es este Y viene siendo este Vean Este trae este Su pelo azul Se lo cortaron de aquí Bueno Desgraciadamente le falta Su pelo de acá Pero Tiene el resto De su pelo Pues es azul Tiene Estas Cutie marks Son como unos rayos Y tienen brillo Y este también Es un Pegasus Trae Es rosa Con sus alitas No sé Pero esos son Los ponies Que encontré En esta ocasión Fueron un montón Este La verdad es que Si me fue súper bien Les digo Estas bolsitas costaron Más de lo que normalmente Cuestan No sé si ya les van a subir El precio a todas O a lo mejor porque vieron Que eran ponies Les subieron La verdad no sé Porque nunca me habían costado Tanto las bolsitas En esa tienda Y ahora ya me costaron eso Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustaron Dejen de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito Fue este Me encantó Este está bien bonito Creo que este nunca Lo había encontrado Y me gustó mucho Pero bueno Déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!